Yeah, MC Roma Dice Yeah Quiero que sepas que siempre estaré contigo Porque eres lo más lindo que me dio el destino No sé lo que intervino, no sé lo que pasó Solo sé que mi corazón se enamoró Yo te encontré y solo sé que yo te quiero Que eres mi aire vital y que sin ti siento que muero Yo quiero estar contigo hasta el final del mundo Yo quiero estar contigo mi amor a cada segundo Sabes no hay nada como este sentimiento Estás las 24 horas en mi pensamiento Yo quiero estar contigo mi amor a cada momento Mi amor por ti excede un 500% Yo te amo tanto como no te lo imaginas Eres tan tierna y por eso me fascinas Me quedaré a tu lado, te lo prometo Porque es tuyo mi corazón por completo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.